Un buen día con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios. Te saluda tu profesor, responsable del curso César Gerardo Uribe Huamaní, profesor del curso de Historia del Perú. Vamos a empezar ya nuestra clase en esta mañana y hoy vamos a hablar acerca de los años 1963 a 1968, en especial hasta un 3 de octubre del año 1968. Hoy vamos a hablar nada más y nada menos del gobierno de Fernando Belaúnde Terry, más conocido como el Patriarca de la Democracia. Fernando Belaúnde Terry, arquitecto de profesión, pues nos gobernó entre los años 1963 hasta 1968. Vamos a hablar acerca del Patriarca de la Democracia, de aquel personaje que creó, así es, en el año 1956, nada más y nada menos el denominado Partido Acción Popular. Aquel personaje que se caracterizó con el símbolo de la Lamba, ¿no? Estamos hablando del arquitecto Fernando Belaúnde Terry y de su bella esposa, la primera dama, Violeta Correa de Belaúnde. Fernando Belaúnde Terry, mis apreciados estudiantes, nació en octubre de 1912, en los tiempos del gobierno del presidente Leguía, en el primer gobierno. 1912, se convierte en presidente del Perú en dos oportunidades, 1963 hasta 1968. Y luego, en 1980, gobernaría en un segundo periodo de gobierno hasta 1985. Siempre ha destacado la figura y ese espíritu democrático, ¿no? De este personaje tan recordado como el Patriarca de la Democracia. La vida política de este personaje, Maylin, la vida política de Fernando Belaúnde Terry, se inicia aproximadamente en los tiempos del gobierno de Manuel Prado de Ugartech, 1945 a 1948, cuando este personaje ingresaría, ¿no?, a la vida política siendo elegido diputado entre esos años. Miren ustedes, por el frente del Partido Democrático Nacional. Estamos hablando de Fernando Belaúnde Terry. Un saludo muy característico, un saludo muy emotivo de este personaje en su gobierno fue levantamiento del brazo derecho y siempre su palabra denominada adelante, ¿no? Las palabras del gran Fernando Belaúnde Terry. Así es, personaje de nuestra historia nacional, conocido como el Patriarca de la Democracia. Durante los años, miren ustedes, durante estos años vivió una época de notable bonanza económica. Durante el gobierno de Belaúnde, el Perú vivió una bonanza económica, una prosperidad, el cual se reflejó en la realización de una serie de obras de infraestructura, carreteras, no hidroeléctricas, aeropuertos, se crea el famoso aeropuerto internacional del Jorge Chávez, la carretera marginal de la selva y la construcción de numerosas viviendas, así como una importante inversión, tanto en salud y en educación. Miren ustedes, estamos hablando de la historia en nuestro país, del primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Dice la historia, y acá toco al gran historiador Jorge Basadre Grotman, los primeros 100 días, ¿no?, del gobierno de Fernando Belaúnde Terry. La preparación de un proyecto de reforma agraria, ¿no? Ya este proyecto de reforma agraria se había estudiado con anterioridad durante los gobiernos de Bustamante y Riveros, durante el gobierno de Manuel Prado Ugarteche, y ahora con Belaúnde, incluso hasta con Odría, ya se hablaba de transformar el campo agrícola, de transformar la tierra, pero había una preocupación, un pensamiento. ¿El campesino, el indígena, estará preparado para administrar sus tierras? Esa era la pregunta. Miren ustedes, ¿qué tal cambio de ideología va a pasar año más tarde cuando Juan Velasco Alvarado asumiría el poder a través de un gobierno de facto de cambiar completamente la reforma agraria y repartir tierras a los indígenas y campesinos? Acuérdense ustedes que la brutal reforma agraria la terminaría de ejecutar nada más y nada menos el general Juan Velasco Alvarado. ¿Qué pasó durante el gobierno de Belaúnde? Se restableció la elección popular en los municipios. Vamos a elegir a las autoridades del gobierno local, en este caso los alcaldes y también regidores. Se puso en marcha el sistema de cooperación popular. Mire, la cooperación popular. Fernando Belaúnde Terry empezó a generar empleo, trabajo y ocupación a la gente que necesitaba al pueblo. Y cada vez que se terminaba de construir una obra, cada vez que se mejoraba una obra, él colocaba, se colocaba un letrerito ahí, seguiado y grabado, el cual decía, el pueblo lo hizo. Esa es la frase característica del gobierno de Fernando Belaúnde en cuanto se refiere a llamada al sistema de cooperación popular. Se construyó, mis apreciados estudiantes, la famosa carretera marginal de la selva. La carretera marginal de la selva. ¿Para qué? ¿Saben para qué? Para la explotación cómoda, para el transporte cómodo, nada más y nada menos, del oro negro, del petróleo. Acuérdense ustedes que la London Petroleum Pacific Company, la International Petroleum Company, la más conocida como la IPC, explotaba petróleo ¿dónde? En la Amazonía. Ese petróleo que se extraía de la Amazonía tenía que ser traído a una refinería. Entonces las refinerías quedaban en la costa. Entonces, ¿de qué manera se trasladaba ese petróleo crudo a la costa? A través de cisternas, a través de camiones, con cilindros y en el trayecto de los caminos, o en el camino, mucho petróleo se derramaba, se perdía, se contaminaba. Entonces, durante el gobierno de Belaúnde se dijo, vamos a construir, ¿qué cosa? El oleoducto norperuano y vamos a construir la carretera marginal de la selva para un buen acceso, para una buena comunidad de traslado del petróleo. Miren ustedes, de su punto de extracción a su punto de refinación. ¿Qué más? La construcción de la primera etapa de la reserva de tinajones. Acuérdense ustedes que la irrigación es importante para el cultivo. Entonces, por esas razones, se da inicio a esa primera etapa del gran proyecto tinajones. Se fomentó la construcción de viviendas para sectores menos favorecidos y clases medias. Aparece la torre de Limatango, por ejemplo. Miren ustedes, construida durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terri. Se crea el llamado Banco de la Nación hasta el día de hoy, el cual atiende a muchos usuarios que son parte, pues, del Estado a través de los funcionarios o trabajadores que pueda tener el Estado, ¿no? La creación del Banco de la Nación se da, pues, durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terri. Y como te dije hace un instante, ¿no? Se logra construir y acabar, nada más y nada menos, la construcción del aeropuerto internacional Jorge Chávez, ¿dónde? En el puerto del Callao. Dicho sea de paso, un aeropuerto, uno de los más grandes de Sudamérica. Se puso en marcha, te dije hace un instante, el llamado sistema de cooperación popular. La gente, el pueblo empezó a trabajar y producto de eso, se les compensaba con víveres o con alguna retribución por parte del Estado en términos económicos. Y lo característico que resaltó en todo esto, mis apreciados estudiantes, fue nada menos y nada más ese logo, ese cliché puesto encima, ¿no? Después de acabar toda obra, el cual se llamó El Pueblo Lo Hizo. Ahí está. Ahí está en pantalla. O también se le va a llamar, ¿no? A ese sistema de cooperación se le va a conocer con el nombre de la Minca Republicana. Y ahí tenemos una fotografía que me la proporcionó Oscar Emilio, quincho de la mata, en cuanto se ve al presidente Fernando Belaúnde Terri con lampa en mano, característica, pues, del Partido de Acción Popular vigente hasta el día de hoy, y el apoyo cooperativo de la población en esta gran obra. El pueblo lo hizo, quedó grabado ahí y en varios muretes, por ejemplo, de las obras que se hicieron, ¿no? Se colocaron ahí. El pueblo lo hizo, ¿no? Porque fue la participación cooperativa de la población en las obras de mejoramiento en toda la infraestructura de nuestro territorio. Y ahí está lo que te dije hace un instante. Miren ustedes esa, esa famosa carretera marginal de la selva, ¿no? Esa cartera, esa carretera marginal de la selva, pues, que va a unir, ¿no? Toda la costa norte, ¿no? De costa norte hasta la costa sur y gran parte de la Amazonía peruana, construida durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terri, presidente del Perú. Y ahí está el proyecto de irrigación Olmos y también Inajones. ¿Qué cosa, profesor? Darle, vamos a llamar así, fuente de riqueza a las tierras para su producción y para que esto pueda después distribuirse, ¿no? En todo el Perú. Miren ustedes, ¿no? Este proyecto de irrigación, el cual se basó no solamente en esperanzarse de la parte natural, sino también de la parte artificial, creando y irrigando los campos de cultivo para así tener un mejor progreso y desarrollo en la sociedad. Y ahí está la fotografía del aeropuerto internacional Jorge Chávez, construido durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terri. Miren ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios. Así ya estamos ya evocando los años, como te dije, 1963 al 68 y así llegaremos al gobierno actual. Todos sabemos qué está pasando, qué ha pasado, esa cultura política, esas protestas que se han dado, esos jóvenes fallecidos y que gracias a ese alzamiento protesta a la población, se ha llegado pues a establecer o estabilizar nuestra democracia, nombrando pues ya a un nuevo presidente en el Perú. Dicho sea de paso, Francisco Sagasti, presidente, nuevo en la historia del Perú, tres presidentes en una semana. Imagínense ustedes algo histórico y ustedes son protagonistas de esa historia nacional. Se prosigue, miren ustedes, el levantamiento del campesino. Aparece Luis de la Puente Uceda con su partido del MIR, aparece Héctor Béjar con su partido ELN, aparece Víctor Hugo Blanco, líder, miren ustedes. Aparecen guerrillas que van a querer de repente influenciar con ideas socialistas, con ideas marxistas, nuestra democracia. Y también uno de los guerrilleros poetas en la historia, y eso es importante que tú lo sepas, fue nada menos y nada más que Javier Eraud, ¿no? A través del poema uno, el poema, el poemario El Río por Javier Eraud, ¿no? Se logran pues plasmar ideas, ¿no? Socialistas, ideas de revolución, de cambiar nuestra sociedad. Y esto, hecho a través de la poesía. Ahí está, por ejemplo, un fragmento de lo que fue El Río, escrita por Javier Eraud. Así es. Bien, seguimos entonces. Javier Eraud, mis apreciados estudiantes, ¿no? Recibió el Premio Nacional Juvenil de Poesía, Javier Eraud. La poesía es un relámpago maravilloso, una lluvia de palabras, ¿no? Palabras silenciosas, un bosque de latidos y esperanzas, el canto de los pueblos oprimidos y el nuevo canto de los pueblos liberados. Y esto lo dio, pues nada más y nada menos, el gran poeta, ¿no? Socialista, revolucionario Javier Eraud. Miren, algo importante que tú tienes que saber, Belaunde se ganó mucha popularidad. Belaunde fue uno de los presidentes más aplaudidos por su decencia, por su delicadeza, por su tino, por su estilo. Miren, ¿saben alguna cosa? Este personaje para hablar no necesitaba papel en mano, no necesitaba una fichita de resumen para poder dirigirse a la población. Todo era, ¿qué cosa? Lógicamente pensante. Todo lo que él hablaba lo tenía acá en la cabecita. Fue uno de los hombres más cultos que ha tenido la historia del Perú. Fue un hombre muy aplaudido, muy respetado, muy decente. Siempre en la mano con su señora esposa, la bella dama Violeta Correa de Belaunde, primera dama del país en dos oportunidades. Pero, ¿saben una cosa? Su gobierno se prestó para caer en el vicio de repente la corrupción a través de la pérdida de una página, la denominada Página 11. Ustedes están observando ahí la IPC y el escándalo de la Página 11. La IPC, la International Petroleum Company. Miren, ustedes, acuérdense ustedes que los ingleses, pues, tenían nuestras tierras en la Amazonía. Se recuerdan ustedes, después de la Guerra del Pacífico, los ingleses prometieron ayudarnos. Pero, ¿prometieron ayudarnos, brindarnos ayuda? ¿Qué cosa? Bajo requisitos. Y uno de los requisitos o condiciones fue entregarle, ¿qué cosa? Los ferrocarriles del Perú. Y aparece la Peruvian Corporation. Y otro de los requisitos o condiciones fue entregarle territorios en la Amazonía. ¿Por qué creen ustedes? Porque los ingleses descubrieron, ¿qué cosa? Que en la Amazonía, en su subsuelo, se encontraría el oro negro, el petróleo. Miren ustedes, pero esto ya llegó a su fin, ¿no? Por los años del gobierno de Belaunde. Y se va a firmar, ¿qué cosa? El acta de Talara, un 13 de octubre. Se va a firmar, pero lastimosamente se pierde esa página 11 donde estaban los detalles de los costos, de los ingresos. Entonces, esto escandalizó el país y esto fue necesariamente pretexto, ¿para qué? Para sacarlo del poder. ¿Y adivinen qué? ¿Quiénes van a planear sacarlo del poder al arquitecto Fernando Belaunde Terri? Un grupo de militares. Un grupo de militares, mis apreciados estudiantes, dirigidos nada más y nada menos por Juan Velasco Alvarado. Ahí lo tenemos. Juan Velasco Alvarado. Miren ustedes, un personaje bastante controvertido en la historia nacional. Sí, un personaje bastante controvertido en la historia nacional que, miren ustedes, mis apreciados estudiantes, tuvo ideas socialistas, tuvo ideas castristas, tuvo ideas maomistas, tuvo ideas marxistas, ¿no? Miren ustedes, no solamente él, sino un grupo de militares, pensantes socialistas como él, quisieron tomar el poder. Quisieron hacer del Perú una reforma completa. Y lo hicieron con la brutal reforma agraria. Por esa razón, mis apreciados estudiantes, un 3-3-3 de octubre de 1968, este personaje, nada más y nada menos Juan Velasco Alvarado, le dio golpe de Estado, aduciendo qué cosa, que había un escándalo, una confusión, por la pérdida de la página 11. Mira, esto lo hace el general Juan Velasco Alvarado, un 3, en la madrugada del 3 de octubre del 6-8, miren ustedes, Palacio de Gobierno, es interrumpido por el general Juan Velasco Alvarado con las tanquetas y todo el ejército, puesto para tomar prisioneros luego de deportarlo a Argentina, al presidente Fernando Belagón de Terri. El 3 de octubre de 1968, un grupo de militares de tendencia socialista, liderado por el general Juan Velasco Alvarado, atropella la democracia, da golpe de Estado al arquitecto Fernando Belagón de Terri. Miren ustedes, y este personaje se va a lanzar, este personaje se lanza después a la continuidad de un gobierno militar, con una frase característica, ¿saben cuál fue? Le dijo al pueblo, el patrón ya no comerá más de tu pobreza, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. Le dijo, ¿quién? Juan Velasco Alvarado al pueblo. Y el pueblo, ¡eh, viva Velasco! Y la reforma, ¿saben qué cosa pasó? Belagón fue muy respetuoso de la propiedad privada. Belagón le dijo, podemos hacer lo que queremos con la propiedad del Estado, pero con los privados no podemos meternos, porque es una empresa privada, porque es gente privada. Pero la idea socialista de Juan Velasco Alvarado cambió todo. Se borró el pizarrón. Y qué cosa dijo, vamos a expropiar. ¿Qué cosa? La propiedad privada la vamos a convertir en propiedad del Estado. Y así empezó a quitarle a los ricos, hacendados y gamonales. Le quitó tierras. Le quitó cabezas de ganado. Mucha gente durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, una reforma brutal, que no tuvo éxito, que no tuvo un buen desarrollo, que fracasó en otras palabras. Oiga, trajo a mucha gente de noche a la mañana de rico a ser pobre. ¿Cuánta gente empobreció? Y maldice, ¿qué cosa? Lo que hizo Velasco. Lo que hizo el general Juan Velasco Alvarado. Eso no era saludable para el Perú. ¿Qué cosa que hizo Velasco, mis apreciados estudiantes? La igualdad para todos. Y yo les pregunto, ¿puede haber igualdad para todos? Definitivamente no. Somos un Estado democrático, república democrática. Hoy, oiga, hay personas que se levantan muy temprano, cuatro o cinco de la mañana para hacer sus cosas. Y hay personas que duermen hasta las once. Esas personas que se levantan temprano, se esmeran, trabajan, se sacrifican. Miren ustedes, van a tener muchas cosas más del que duerme hasta las once. ¿No es cierto? Entonces, ¿es justo y es correcto que haya clases sociales en nuestro país? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, me aprecio, estudiante. Porque otros se esfuerzan más y otros no se esfuerzan nada. Entonces, no puede venir un presidente con ideas socialistas a querer cambiar todo y generar igualdad ante todo nuestra sociedad. Y ese pensamiento tuvo Velasco. Debido al pensamiento de Velasco, debido a la relación que tuvo Velasco con Fidel Castro en Cuba, con Mao Zedong en China, etcétera, etcétera, nuestro Perú empezó a retroceder y aparecen ideas más tarde, ideas que le van a hacer daño al Perú. Como, por ejemplo, ideas de cambiar nuestra bandera en la ciudad por un asqueroso trapo rojo y una hoja sin martillo. Aparece años más tarde, ¿qué cosa? El Partido Comunista aparece Sendero Luminoso. Aparece Sendero Luminoso con, nada más y nada menos, con Abimael Guzmán, con Abimael Guzmán Reynoso. Aparece años más tarde, producto de todo esto, señores, porque Velasco labró las puertas al izquierdista, al izquierdismo, al socialismo, al comunismo. Aparece años más tarde, ¿qué cosa? Aparece el MRTA, aparece el Movimiento Revolucionario Tupac Amaro, liderado por Víctor Polay Campos. Situaciones que han puesto en peligro la democracia, situaciones que han dañado, han deteriorado nuestro país. Miren ustedes, es así como el arquitecto Fernando Belaúnde Terri, luego de ser un elegante presidente, luego de haber tenido popularidad en el gobierno, es derrocado en la madrugada del 3 de octubre de 1968. Dice la historia que fue deportado después con destino a Argentina. Es así como llega al fin el gobierno de Fernando Belaúnde Terri en su primer periodo de gobierno. Este señor Juan Velasco Alvarado se quedaría en el poder desde ese 3 de octubre del 6-8 hasta 1975. Miren ustedes, ¿Quién va a poner observación? ¿Quién va a decir no, esto no puede estar pasando por el Perú? Estados Unidos. Y por consecuencia o actitud de Estados Unidos, este señor ha retirado después del poder. Ingresa en 1975 un tecnodemócrata. Estamos hablando de Francisco Morales Bermúdez, del general de división Francisco Morales Bermúdez, la segunda fase del gobierno militar. Esta primera fase Juan Velasco Alvarado la llamó el plan Tupac Amaro, el plan Inca, su primera fase, del 6-8 a 1975. Un pensamiento socialista marxista, pero desde 1975 un pensamiento tecnodemocrático, un tecnodemócrata, Francisco Morales Bermúdez. Tanto así que un día, 1978-79, ¿qué cosa Francisco Morales Bermúdez prometió a la población? Que en el 80 regresaríamos a la democracia, que en el 79 se convocaría a una asamblea constituyente. Y en efecto, Francisco Morales Bermúdez, miren, presidente del Perú, militar, a través de un golpe de Estado que ocasiona Juan Velasco Alvarado, en 1979 convocaría a una asamblea constituyente. Y uno de los personajes de mayor votación en 1979 que asumió la presidencia de esa, vamos a llamar así, asamblea constituyente, fue nada más y nada menos el gran maestro Víctor Raúl Laya de la Torre. Y en 1979 esa asamblea constituyente crea la constitución de 1979. Víctor Raúl, en su lecho de muerte con Parkinson, firma la constitución del 79. Una constitución que se va a cambiar año más tarde, en 1993, ya con el gobierno de Alberto Fujimori. Miren ustedes, y en efecto, Francisco Morales Bermúdez cumplió con su objetivo. Francisco Morales Bermúdez cumplió con lo que prometió. ¿Y qué cosa prometió Morales Bermúdez? Regresar a la democracia. Regresar otra vez, escúchame bien, otra vez a la democracia. Tú, que me estás escuchando, Oscar Emilio, ¿todo bien Oscar? ¿Me está escuchando claro? ¿Sí? Angie Guerrero, Rocío Vázquez, ¿me están escuchando bien? ¿Sí? Francisco Morales Bermúdez, escúchame bien, ¿no? Cumplió con su promesa. En 1980 convocó elecciones. Se presentaron muchos candidatos y se presentó entre esos candidatos de mucha popularidad otra vez el arquitecto Fernando Belaúnda Eterno. Y ganó las elecciones en 1980. Se convierte en presidente, señores, desde 1980 hasta 1985. Y en el 85, después del gobierno de Belaúnda, se presentó un joven bastante guapo, simpático, que le va muy bien, muy carismático, muy orador. ¿Sabes de quién estamos hablando? De nada más y nada menos que de Alan Gabriel García Pérez. Aquel personaje fallecido, dos veces presidente de Perú, ganaría las elecciones en 1985, convirtiéndose presidente hasta 1990. Miren ustedes, una gran decepción. Primer gobierno atroz, catastrófico de Alan García Pérez, donde todo era cola para todo y la escasez de todo. Luego, en 1990, aparecería un chinito, Oscar Emilio, aparecería un chinito, un chinito vistiendo un poncho, sentado en un tractor. Y se fue a la parada y se compró una yuca grande. Con la mano, o con mano en la yuca, dijo qué cosa. O con la yuca en la mano, qué cosa dijo. Tres palabras que conquistó los corazones de todos. ¿Conquistó los corazones de quién? De todos los peruanos. ¿Cuáles fueron las tres palabras de Alberto Fujimori? Honradez, tecnología y trabajo. Miren ustedes, se presenta a las elecciones y movió los corazones de mucha gente. Pero este tenía un contrincante político. ¿Saben quién fue el contrincante de Alberto Fujimori en 1990 cuando apostó a la presidencia del Perú? Nada más y nada menos el premio Nobel. El autor de la tía Julia. El autor de los cachorros. El autor de la Casa Verde. ¿Estamos hablando de quién? De Mario Vargas Llosa. Miren ustedes, se presenta Mario Vargas Llosa en 1990. se presenta representando y formando luego de haber formado un partido político llamado El Fredemo. Se presenta a las elecciones y fue un candidato de mayor popularidad. Todo el mundo empezó a tener confianza con Mario Vargas Llosa porque se había ganado la confianza. Era un gran iterato. Premio Nobel. Miren ustedes, hubo una gran disputa entre Fujimori y Mario Vargas Llosa. Y un día, un domingo, recuerdo yo, yo bastante jovencito, miren cuánto tiempo ha pasado. ¿No? Escucho el debate entre los dos por Panamericana de la edición. El debate una semana antes de las elecciones de 1990. Y aparece pues el chinito. Y el chinito toma la palabra y dice durante mi gobierno no se preocupe, las cosas mejorarán. Este tarro de leche, ejemplo, que cuesta un sol durante mi gobierno seguirá costando un sol. Y la gente ¡eh! ¡Bravo! ¡Bravo! Durante mi gobierno habrá trabajo, habrá progreso, habrá honradez, dijo el chinito. Y luego le tocó a Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa moviendo la cabeza. Cogió el tarro de leche que cogió el chinito y dijo señores, si yo logro entrar al gobierno y me convierto en presidente durante mi gobierno este tarro de leche que cuesta un sol durante mi gobierno costará tres soles. Y la gente ¡no! Dijo la gente ¡no puede ser! La gente se asustó. ¿Y saben qué pasó una semana después? Muy pocos votaron por Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa por decir que iba a costar dos o tres veces más los productos de primera necesidad. La gente dijo ¡no! La gente se asustó con el llamado shock porque Mario Vargas Llosa dijo habrá un shock. Tenemos que cambiar la economía. Tenemos que reinventir la economía. Y por decir la verdad no fue elegido presidente. Por esa razón se fue. Mario Vargas Llosa en 1990 tomó su vuelo, se fue resentido y dijo ¡el Perú me ha rechazado como presidente por decir la verdad! Pero antes de subir al avión le dijo a Fujimori ¡acá te dejo mi plan de gobierno! ¡Lo vas a necesitar! Le dijo Vargas Llosa a Fujimori y se fue Mario Vargas Llosa hasta ahora está lejos en el extranjero hace su vida y se quedó a Fujimori y ¿saben qué cosa pasó mis apreciados estudiantes? Pregunten a sus abuelos pregunten a sus padres ¿saben qué cosa pasó? Cuatro meses más tarde Fujimori implanta el llamado Fujishok ese tarro de leche que él prometió que costaría un sol ahora costaba tres soles es que era la única forma de romper ¿qué cosa? La inflación ¿qué cosa fue la inflación? ¿qué cosa es la inflación? Es no darle el precio real a un producto es aparentar es maquillarlo para no tener perturbaciones económicas eso es lo que pasó durante los demás gobiernos y ya con el gobierno de Fujimori se rompe esto y se rompe la inflación y aparece una economía de mercado hoy en día aparece la libre competencia de precios antes antes del gobierno de Fujimori un tarro de leche costaba un sol y nadie podía vender más de un sol el estado colocaba precios a los productos y ya con el gobierno de Fujimori después del Fujishok donde se da ¿qué cosa? una economía de libre precios una economía de mercado libre competencia de precios ahora se vende un sol el que quiere lo vende en la 90 el que quiere lo vende un sol 10 hasta el día de hoy ¿me entienden ustedes? entonces eso aconteció y eso va a ser producto de este gobierno brutal que se desarrolló entre los años 1975 hasta 1980 ya cuando se regresa a la democracia bien mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios espero que esta clase haya sido del buen entendimiento de todos y cada uno de ustedes ya estamos llegando al final ya estamos en el año 1980 así es ya luego la siguiente clase hablaremos otra vez de Belaunde hablaremos de Alan García hablaremos de Fujimori hablaremos de su retiro del Perú del gobierno transitorio de Valentín Paniagua hablaremos del gobierno de Alejandro Toledo y así de cada uno de los gobiernos hasta finalizar quinto año de secundaria muchas gracias por tu atención mi apreciado estudiante de nuestra modesta casa de estudios fue tu profesor César Gerardo Uribe Huamaní profesor de historia del Perú amante de la historia muy respetuoso de la hora gracias a cada uno de ustedes un saludo para Angie Guerrero un saludo para Cristóbal Beído ¿está Cristóbal Beído con nosotros? Cristóbal Beído sí profesor buenos días buenos días ahí está Cristóbal Beído muchas gracias espero que haya sido de buen entendimiento el gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry gracias a todos y cada uno de ustedes mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios fue tu profesor César Gerardo Uribe Huamaní se despide gracias un buen día a seguir estudiando bendiciones para todos mis apreciados estudiantes tu profesor César Gerardo Uribe Huamaní gracias Angie Guerrero gracias Harold Chiroque Fernando Huigua y a todos y cada uno de ustedes gracias